Ella es Isabela Castillo, con nosotras hace mucho mucho tiempo. ¿Te acuerdas Isabela de esta foto? La tuve para toda la vida. Fue en Teatro Gran Rex. La fecha de viernes no me la acuerdo, pero creo que fue en las vacaciones de invierno. Isabela Castillo, yo, mi hermana. Muy fanáticas. Y otra en la que acá no se ve y no importa. Que no es mi hermana, compañera. Por suerte no se muestra. Alguien que no se quiere es, pero en el que no me piso. No parece que era un guardia, porque de esta portita salían. Salen de esta portita. Está muy bueno este recuerdo. También está este recuerdo. BANDERA ARGENTINA BANDERA ARGENTINA A BANDERA DO, NO SE QUI, EN ESCOLPA, NO SE QUI. YA BANDERA 1S BANDERA PAPÁ En la, en sexto grado, EP, Escuela Primaria, soy andelada de la BANDERA PAPÁ. Hasta que una amiga me pasó, pero no sé bien. Sí, 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 bueno. Creo que se puede hacer escorta de Argentina, pero bueno. Chao. Suscribite. Gracias, painful. Por favor, Gracias. Gracias.